La bancada de senadores del Frente Amplio expresó el rechazo al proyecto de ley de reforma de la seguridad social. La coordinadora de la bancada, Lilian Quechichan, afirmó que desde que el proyecto ingresó, se dieron cuenta de que tenía un carácter regresivo negativo. Va a afectar a más de un millón de trabajadores uruguayos a los que, a pesar de la promesa electoral del presidente de la calle POU de no afectar a los trabajadores y de no cambiar las reglas de juego, este proyecto le cambia las reglas de juego a todos los que nacieron después del 73 y que van a tener sin duda que trabajar más y cobrar menos. Es una muy mala señal que un tema que tiene que ser política de Estado se resuelva con acuerdos partidarios cuasi a force, buena parte de los integrantes de la coalición de gobierno argumentaron en contra de la reforma y la votaron a favor por cuestión partidaria con retazo de todos los directores sociales del BPS, jubilados, trabajadores y también empresarios y con retazo de todas las cajas. Votamos en contra de esta reforma de seguridad social esencialmente porque la consideramos injusta, injusta porque el costo de la reforma descansa enteramente en los hombros de los trabajadores y las trabajadoras y no hay otros estamentos de la sociedad con capacidad contributiva que este proyecto los haga aportar para reducir el déficit de la seguridad social, para hacer sustentable financieramente el sistema que supuestamente era el principal objetivo para el gobierno. ¡Gracias! ¡Gracias!